festejate como campeones porque es milano no es milan HISTORIA ES MILAN Bienvenidos como siempre razoneros a un nuevo video de noticias hace milan la serie que todo papucho le encanta ver en el canal y que al super mega papucho supremo le encanta producir para ustedes y hoy tenemos como siempre un nuevo video rico y inesensual lleno de noticias hace milan por lo cual comencemos con todo este video y arranquemos con todo papucho como siempre dejando ese like porque el que no deja el like está deseando y haciendo macumba para que nos de una culladita el caliente salchicha de Lautari Martínez en el derbi por lo cual si no quieres que nos culen deja tu buen like y vamos con la información tenemos el tema de pues con ellos que al parecer en milan sigue muy interesado en el jugador según dimarcio y también comparte el interés con la roma que al parecer también se lo querría llevar inclusive en las últimas horas también he visto que lo quiere el liverpool que lo quiere el barcelona por lo cual bueno seguramente que con él se va a mover y veremos luego para dónde en cuanto hablando del milan de forma precisa pues dimarcio informa sobre el tema que la posibilidad de con él es real sobre todo por la posibilidad de bien hacer que el día de hoy ha tenido contactos entre sus agentes y los equipos árabes al parecer el milan pues estaría dispuesto a venderle para justamente regresarle con el francés y pues bueno veremos al final qué puede pasar ya que al final Benacer pues no veía tampoco tan mal la opción de irse a el fútbol de Arabia Saudí y bueno no lo sé gente yo creo que por mal de que hay contactos y todo esto lo veo bastante complicado que Benacer acepte el he visto bastante cómodo y con ganas de esta temporada en el milan yo la verdad que no sé si estuviera en mi mano en la decisión de venderle o no si lo haría porque a mí me gusta Benacer y sus características para mí que nada más las tiene él en este milan entonces tampoco creo que sea tan necesario jugar como con E en el lugar de Benacer me gustaría con E más Benacer no uno o el otro entonces pues bueno veremos qué pasará veremos cómo se mueve todo sí que creo que aún es largo el mercado y hay varios jugadores que tienen que salir de otros equipos y que pueden haber varias oportunidades sin tener que gastar demasiado hablando de oportunidades sigue jugando en el Lille a falta de un año que se acaba de su contrato Jonathan David y lo veo sospechoso gente lo veo sospechoso porque bueno recordemos que el milan hizo aquel trato con el Lille y con el Sporting para pagar la multa de Leao y pues como que siempre todo quedó ahí medio confuso y pues se decía también que iba a quedar como que un favor pendiente del Lille al milan o cosas así la verdad que no sé Jonathan David me sorprende que no se haya movido todavía y mientras más ha pasado el tiempo sobre ese jugador y más lo he visto más me gusta y a día de hoy me encantaría que venga el milan sí que creo que probablemente no sea posible por las necesidades actuales del equipo pero bueno veremos tengo curiosidad de ver a dónde va o a lo mejor llega la temporada que viene gratis quién lo sabe veremos qué pasará en milan también ya pues relevando su última equipación la tercera pues ya tenemos toda la gama completa la cual es la primera segunda y tercera la pues roja y negra la blanca y la negra con verde y bueno aquí ya tenemos gente cuál es su favorita es también con la de los porteros y la verdad que pues bueno voy a hacer un vídeo específico hablando de esto mañana y ahí pues pondré mi top 3 incluyendo también la de los porteros y también pues hablando de cada equipación específicamente y dándoles mi opinión si me gustan y si me parecen buenas para nuestro milan nicolos gira informa que siguen dándose las charlas entre el milan y el boloña para conseguir el traspaso de povega que la información de hoy extra es que pues sería cedido con opción de compra y pues bueno creo que sería una muy buena opción la verdad sí que preferiría y me gustaría más que povega fuera vendido totalmente pero bueno veremos qué pasará obviamente creo que el milan veniendo al boloña que va a jugar champions pues tiene pues chance de que se pueda mostrar bastante inclusive lo vendería en plan tipo sesión con opción de compra o muy alta o solo sesión porque creo que si después no sé povega hace tres goles en champions creo que va a tener más mercado y la verdad que a lo mejor se nos puede quedar corto el precio de la opción de compra así que veremos qué pasará lo importante es que se liberen los espacios para que milan pues decida si va a ser un fichaje o no vamos con el humo gente y con lo más divertido ya voy por lejos porque bueno furlani hoy ha metido una humillación gigante tanto al barcelonismo a los vendehumos y también a los vendehumos también de varios medios en España porque bueno se le ha preguntado por parte de un enviado del chiringuito en la salida de milanelo a furlani si pues bueno si le hago realmente tenía posibilidades de ir al barça si es verdad que si que se han hablado con el barça y todo esto y bueno furlani literalmente dice que no que le hao se queda 100% en el milan en pues un tono muy gracioso muy también brusco alzado y también dice que bueno si ya estaban satisfechos después de escuchar sus negativas rotundas a esta posibilidad de unirse al barça ya que bueno han salido bastantes informaciones el día de hoy de que le hao podría querer ir al barça de que le de que pues el barça le informó al milan de que lo quiere fichar de tipo de cosas y bueno al final se paró el video pero bueno seguimos en que más que furlani pues para decir que quiere y dice pues y sabe que se va a quedar leado y que no va a ir ni al barça de ningún lado así que pues la verdad gente fue una nomada masterclass de furlani fue increíble si quieren ver el video lo tienen pues en los medios en twitter o también más fácil lo tienen en pues mi canal aquí en un video anterior a este lo subí hoy mismo por lo cual tienen ahí toda mi reacción y me pidieron sobre el tema la verdad que bueno ha sido muy tóxico y la verdad que no entiendo el sentido de este tipo de informaciones que sacan los medios del barcelona catalanes españoles o de españa para después desilusionar a los fans porque como que por ejemplo el milan diga que va a fichar a halan para que después no llegue cuando era evidente que ya desde el comienzo no iba a llegar pero alguno si que se ilusiona por lo cual esto es lo mismo que pasa con el leado y el barça es un fichar totalmente imposible muy caro tampoco rafa tiene ganas de ir para allá así que la verdad pues bueno una historia más de humo de verdad eso si humo para que vean lo que es humo de verdad y no lo que vendemos aquí lo que vendemos aquí es rumores que algunos pues se dan otros no este año se han dado prácticamente que todos en lo que hemos dicho y pues la verdad que pues también se tienen que suscribir y darle like a este precioso canal de papuchos lo que tampoco es humo es la realidad y es que milan sigue negociando con el ajax para la llegada de el jugador silvano boss medio campista del ajax que pues bueno está al parecer según dene longo cerca de ficharle y bueno veremos al final se da ese acuerdo con el ajax y por cuanto ya que bueno con el jugador el acuerdo está más que claro así que bueno veremos como se va moviendo creo que es un jugador que seguramente escuela holandesa y todo esto me deja buenas vibras y pues bueno el ojo del milan con jugadores jóvenes casi siempre es bueno y esperemos que pueda repetir una buena operación para darle calidad a nuestro equipo ya sea tanto el milan futuro como el milan actual depende de donde juegue ni el hongo también informa que adli por fin ha abierto la posibilidad a dejar el milan y que al parecer el día de hoy la única pues oferta concreta que tiene es el de al shabat de saudí y pues bueno así que su gente está tanto pues en contacto con equipos de francia españa y holanda porque el jugador no quiere dejar europa por lo cual por eso no se aceptaría la oferta árabe y bueno veremos yo creo que seguramente que pueden conseguir un equipo para adli ya que al final es un jugador que se ha demostrado en los últimos tiempos bastante veremos obviamente también los términos de la salida creo que obviamente es más complicado vender al jugador que el equipo quiere vender a uno que no está en venta o que posiblemente no está digamos que siendo pues uno que se ofrezca a otros equipos pero bueno veremos yo creo que adli solamente puede conseguir el equipo y veremos también en cuáles términos podría darse su salida vamos con la posible formación que se da el día de hoy con esta revolución del once para el Milan contra el Parma el Milan salirá con Mañana en la portería Pavlovich por fin Itomori en la saga central con la huelda del papi sensual Teo Hernández y el caliente Emerson Royal por la banda super medio campo de megatanques papuchos calidosos Reinders y Yusuf Fofana tridente de mucho calcho con Pulisic por la izquierda Loftus de 10 y el Shukud por la banda derecha y de 9 reposando al lesionado Morata el crack del Milan Rafael de Ao así que bueno un esquema que la verdad me encanta ya no ver a Tra ya no ver a otros mediocampistas sino a los que tienen que estar me encanta ver a Teo me encanta ver a Calario afuera me encanta alguno ha estado criticando que pueda jugar Rafa de 9 ya lo había comentado creo que no está mal porque seguramente por ejemplo jugando con Loftus de 10 va a ser el que vaya a atacar el espacio en centros y sobre todo en jugadas aéreas por lo cual para mi Rafa va a ser un poquito si falso 9 de que se va a mover en donde encuentre espacio y bueno no lo veo mal también con un equipo como el Parma te puede dar este tipo de lujos de jugar así la verdad que el Parma es un buen equipo que tiene un jugador que me encanta que es Bernabé que si no lo conocen ya verán un español jovencito creo que ese es ex cantera del Barça que es buenísimo y que realmente nos puede complicar pero creo que el Milan debe seguir con todo a buscar los primeros tres puntos de la temporada y por último tenemos un rumor que la verdad me hace como de gancho para hablar de otro tema interesante y es el tema de Carni y es que según Simon Phillips que es un podcaster de Chelsea dice que pues al parecer en Milan podría estar interesado en este jugador y que ya no solo de este verano sino que desde hace varios veranos lo está siguiendo el Chelsea tiene que vender porque tiene realmente una gran cantidad de jugadores sin sentido en la plantilla y bueno creo que es un grandísimo nombre muy parecido a lo que es con E que nos podría llegar este verano también siempre con las facilidades que te da el Chelsea por la desesperación de sacar gente de su plantilla y no creo que sea la única oportunidad que hay en el Chelsea se tienen un montón de jugadores que tienen que sacar y la verdad que bueno por ejemplo un Casadei el italiano ex Inter o también por ejemplo otros jugadores de posición como por ejemplo Mudueke o algún jugador que a ellos ya pues no le interese y que son muy buenos pero literalmente no es que porque sean descartes el Chelsea sean malos simplemente que tienen demasiados y que pues literalmente no tienen espacio para todos así que la verdad creo que Milan puede pescar ir muy bien en el Chelsea y en condiciones muy buenas en buenos términos económicos así que pues veríamos que pasará pero creo que es una gran posibilidad de que Milan encuentre este tipo de descartes como otra temporada fue Pulisic para darle calidad en la recta final de este mercado al equipo y vamos con un saludo señores un saludo para Suday Ings para Roti para Nairi para José para Toslir y para Gabriel Morales un saludo para todos ustedes y si quieres como si no me salieron en el canal deciden en mi Instagram que es tipo yo y bueno gente la verdad que ha sido un día muy bueno de información tuvimos primero el video extendido hablando sobre el tema más gracioso del día y de tal vez del mes de lo de Furlani humillando a la gente del Barça luego también pues bueno tuvimos una charla muy interesante del Milan y de la Serie con el ex de Soy Calcio José Rodríguez y pues hoy ahora tenemos noticias de Milan por lo cual gente día precioso de información nuevamente espero que dejen un buen like que se suscriban si son pues ya super fan del canal también se pueden hacer miembros del canal los espero mañana también como siempre la programación de siempre y el sábado sobre todo con el postpartido Milan-Parma ojalá ya viendo a nuestro Pablo Vich Fofana Emerson jugando todos juntos y que rindan muy bien ojalá con una victoria del Milan se les quiere un montón nos vemos como siempre aquí en un nuevo video papucho esto es Ricolinos en Fipo York